Nosotros estamos presentes hace ya casi 13 años, desde el año 2011, que estamos presentes en todas las fiestas del poncho con nuestros productos, tanto aceite de oliva como aceitunas, que son elaborados en Colonia del Valle, donde nosotros tenemos de plantación. ¿Qué es lo que están ofreciendo este año 2024 o qué es lo que la gente más elige? Y nosotros tenemos aceite de oliva fraccionado en medio litro, un litro, dos litros, tres litros, cinco litros. Y la verdad que este año, no sé si será debido al contexto económico que tenemos, pero sí hubo una disminución en el consumo, también debido al precio del aceite de oliva internacional. Pero, bueno, la verdad que se están vendiendo todos los tamaños y algunos sí, la verdad que prefieren, en vez de llevarse seis botellas de litro, se llevan un bidón de cinco, entonces economizan un poco de esa manera. Bueno, la importancia del consumo de este tipo de aceite, ¿no? Para el cuidado del cuerpo, todas estas cuestiones. Sí, la verdad que es un producto que ya últimamente se está empezando a consumir bastante por el tema de que es muy saludable, es un producto que contribuye mucho a la salud de las personas. ¿Cómo es el trabajo en conjunto con la parte pública? Lo importante del privado con el público, están aquí justamente con el Ministerio de Discusión. Sí, la verdad que hace varios años venimos trabajando en conjunto, siempre apoyándonos el Ministerio, así que, bueno, muy contentos por la posibilidad otra vez de estar acá en este espacio del Ministerio, que este año está muy lindo, la verdad que tiene una imagen muy buena, todo el mundo que entra acá dice qué lindo que está este pabellón, así que estamos muy contentos, la verdad. Su producto, más allá de comercializarse en el ámbito local, ¿también está saliendo, lo estás comercializando en otro lado? Sí, nosotros comercializamos acá en Catamarca por redes sociales y también comercializamos en diferentes provincias del país, hacemos envíos a todo el país por diferentes transportes, tanto al sur, al norte, al litoral, a Buenos Aires enviamos muchísimo. Lo más lejos que llegamos esta vez fue a Bariloche, que nos hicimos unos envíos ahora, así que estamos muy contentos por eso, nosotros trabajamos en familia, así que la verdad que todos ponemos de cada uno para que esto pueda salir bien. Por último, dijiste redes sociales, las nombramos para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Doña Hicha Aceites de Oliva y en Instagram como Doña-Hicha-Bajo.